Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video de Eli Bagames y hoy vamos a hacer un 24 horas de color rosa Ya no habíamos grabado videos porque pues voy a la escuela Bueno chicos, vamos a ir a la playa y vamos a jugar yo nunca nunca Si ustedes no saben como se juega, se juega o significa así como Yo nunca nunca este, he tenido Bueno chicos, es como yo nunca nunca me he peleado en la escuela chicos, eso es un ejemplo O podría ser este como otro pero es como algo que a ti nunca te ha pasado Chicos ya se va a ir a un suscriptor porque ya tiene 2 de batería y pues no le va a alcanzar la pila Yo si ya tengo por ahorita mucha pila Y chicos un suscriptor el que tenía 2 de batería lo va a dejar cargando O sea que va a estar en AFK, ok? A ver Bueno chicos ya vamos a jugar para que no sea tan largo Es yo nunca nunca Y pues vamos a estar en la playa Aquí ven el agua es azul Y ven chicos aquí hay algo como tipo rosa Aquí va a ser todo el círculo Ahora si déjenme sentarme A ver Bueno chicos ya vamos a empezar yo nunca nunca Entonces ahorita voy a poner lo que pues yo nunca nunca he Aquí estamos todos como si fuera esto un ritual pero no es ningún ritual Y ven y chicos aquí también tengo un video este Ahí cuando estaba Pues ya saben quien Para los que son parte del canal Los que no pues vayan a ver el video y van a entender completamente todo ok? Ay corrico esta Así que vamos a empezar Empezare yo Bueno chicos ya pues yo nunca nunca Me he peleado en la escuela chicos O sea yo nunca me he peleado Bueno chicos ya pues yo nunca me he peleado en la escuela Si quieren que lo haga solo suscrans No como creen chicos Como que voy a hacer esto Bueno ya que ya que a ver Ahora me impuesta Ops cuidado Mira no se ve nada Pero si me acerco pues ya no Y gané Chicos dijo me agarré una piñata Dijo que él es el más fuerte de su salón eh Sin mentir ya le dijo que sin mentir eh A ver a ver Yo el más débil Y dijo Bueno chicos siguen acá estamos todos Honestamente todos A ver a ver Y miren chicos Pusieron una casa rosita A ver aquí A ver a ver A ver quien va Dijo Y miren chicos Alguien aquí había puesto Miren Léanlo Creo que está por aquí Y puede ser algo así Yo si lo hice chicos Y fue en el kinder Que si quieren que ver Cuenta esa tipo Historia Chiquita Este es Solo suscriban Y active la campanita eh Y lo hice con una amiga Que ya no he visto A ver Vamos ya Ya me cansé Tanta malteada de fresa A ver Muere Quien muerde el lápiz chicos Yo no los muero eh Ni muero las plumas Porque la otra vez estaba Mordiendo en una pluma Y me traje toda la tinta Dijo si Ah de hecho algo así Yo si chicos Ya les dije que si En el kinder check Si yo si Yo si Yo si A ver A ver Ay chicos Porque esta tu cara Ya tiene cara espantado Yo si chicos eh Y pues ahorita Al final del video Si me alcanza Se los puedo contar A ver A ver Miren Estamos dos A ver A ver A ver Yo no muerdo el lápiz chicos Porque No Dijo Chicos Si Yo Si Yo si Yo si Yo pero ya no Yo como Lápiz Yo también Yo si lo hago pero O sea Ya no lo hago pero Corte la goma Por la mitad Dijo Por aburrimiento Yo también Más de 10 XD Bueno chicos Yo no lo hago por aburrimiento Yo lo hago porque quiero No dijo Yo no Y chicos dijo Que si O sea Como Si tu metes el lápiz Y luego le pegas con otro lápiz O con color Quien es Y todos los Emoshis Mire Dijo Y pegarme en la cabeza Bueno Yo no hago eso Chicos Yo no lo hago Chicos Puse Quien se ha puesto A grosero Con un maestro Que yo me equivoqué Chicos Creo que no Yo no Pero con una maestra Si Dijo que con un maestro Dijo Quien Ha escrito Yo no Porque Me agarran Tareas Yo no he hecho Eso chicos Porque si Me van a llevar La dirección Le van a hablar A mi mamá Yo no voy a dejar Grabar videos Para ustedes Y a la dirección Que dijo Miren chicos Vean Eso Chicos ¿Cuántas veces Han llevado A la dirección? A mi nunca Me han llevado A la dirección A ver A ver Yo nunca A mi Una Porque En el recreo Este A él Se lo llevaron En el recreo Y algunos Y algunos compañeros De la escuela También los llevaron A la dirección Estaba jugando Fútbol En el recreo A mi no me dejaron Hacer Todas las cosas Más que Estar sentado Y estar chismeando ¿Eh chicos? Dijo ¿Cuántas novias Mujer o hombre Han tenido? Chicos Él dijo Dos O cuatro Entonces Y yo Nada más Tengo Uno ¿Eh? Uno chicos Que es Ven Que es venja Chicos Él Es el El único El único Que hay Cinco Ya sé Es que chicos Él había dicho Yo tengo cuatro ¿Cómo voy a tener Cuatro? Y él Dije que tiene cinco Pero me dijo Que como que tiene Más de cinco ¿Eh? Oh Déjame Una niña Creo que del salón Chicos ¿Eh? Se muere Por mí O sea Que si lo quiere Chicos ¿Eh? Y yo Bien normal Dijo ¿Cuántas? ¿Cuántas? No me han robado En Roblox Hasta ahora ¿Eh? Yo no Porque la verdad Chicos Yo no O sea Ninguna Chicos ¿Eh? A ver A ver Ninguna Me equivoqué Dijo Los dos Los dos Han tenido Roblox Eso es lo malo Chicos Que te quitan La cuenta Y tú tienes Muchos Roblox O poquitos ¿Eh? Dijo Y chicos Dijo ¿Cuántas? ¿Cuántas han tenido En Roblox Una que es la de Vanera de 14 Chicos Alguien me dio Rosas Y ven No es Ahí están las rosas Y ven No es No es falso ¿Eh? Miren Miren No vi quién Me las dio ¿Eh? Miren Yo estoy Tranquil Tranquil Pero gracias De ahora sí A ver Vamos a pensar En otra pregunta Chicos Aquí dice ¿Quién Ha jugado Fútbol? Yo no Chicos ¿Y quién Ha reprobado Un examen? Chicos Yo no he reprobado Más que he sacado Ocho ¿Eh? Y gracias a mí Mi mamá No me ha quitado Así como Yo no grabo El video ¿Eh? Ninguno Dijo Aquí graban Yo voy a Bueno Me voy a pasar A Quinto A ver A ver Déjame ponerles Y chicos Un amigo se fue Y nos quedamos En la oscuridad Miren Ya dijo que está En sexto Y además Yo en sexto Los dos están en sexto Y Ya hace la única Que está en cuarto No sé quién ¿Ok? No sé quién más Y pues ya vamos a terminar Este video Para que no sea tan largo Entonces Acompáñenme Bueno chicos Ya vamos a terminar El video No olviden suscribirse Y darle like Y activar la campanita ¿Eh? Chicos Si han hecho Travisuras en la escuela Yo sí estoy Más de cien Chicos Yo más de cien Yo en el cien Yo en el cien Dijo Le ponía Menta Fuera del basurero Yo vendo comida En plena clase Dijo Y pellizcar un compañero Yo nunca he hecho Nada de eso Pero en el kinder Era bien latoso Chicos Bien latoso Ya se imaginan Bueno chicos Nos vemos en un próximo video De Alima Games Bye bye Bye